Al borde del llanto, Eddie Reynoso y las instrucciones urgentes para Canelo contra Vibol Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast, ya no lo puedes noquear Estas fueron una de las instrucciones urgentes que Eddie Reynoso le dio a Saúl el Canelo Álvarez Antes de que iniciara el round número 12, donde Eddie le dijo al Canelo Entrégalo todo Pues acaban de salir a la luz las conversaciones que Eddie Reynoso y Saúl el Canelo Álvarez Mantuvieron entre los descansos de los rounds que Canelo fue a la guerra con Dimitri Vibol Donde se veía a un Canelo cansado y a un Eddie Reynoso muy pero muy preocupado ¿Quieres saber todo acerca de las conversaciones y las instrucciones urgentes que Eddie Reynoso Mantuvo con Saúl el Canelo Álvarez en su pelea contra Dimitri Vibol? Si es así no te despegues de este podcast Me siento muy fatigado Dijo Saúl el Canelo Álvarez a Eddie Reynoso cuando el entrenador y manejador del Canelo le dijo Esto durante el último descanso que tuvo Saúl antes de salir al último y doceavo round Contra Dimitri Vibol Pues en un video de más room detrás de cámaras de esta tremenda pelea que protagonizaron El campeón semi pesado ruso y el mexicano Se pudo ver a Eddie Reynoso dar urgentes indicaciones al Canelo Donde le dice que ya no va a poder noquear a Vibol Y que cierre con todo ese último round Declaraciones que la verdad hasta se sintieron como de resignación por parte del Canelo Team Quienes sabían estaban abajo en las tarjetas aunque dijeran lo contrario después Y como no les puedo poner el video como tal aquí les relato este suceso Sonó la campana que finalizó el round número 11 Y un Canelo cansado, fatigado y sin fuerzas Llegó a su esquina de pie por milagro Y al momento en que Canelo se sienta le dice Eddie Reynoso ¿Cómo te sientes Saúl? A lo que el Canelo le contesta Muy fatigado Y con preocupación Eddie en su rostro le dice Es el último round Agarra aire Le limpia el rostro Eddie Reynoso al Canelo Le quita la sangre y le vuelve a decir Hijo es el último round Da lo mejor de ti aquí Haz las cosas bien Dos golpes y mueve la cintura Está más pesado que tú Ya no lo vas a poder noquear A lo que el Canelo le contesta Siapa Y Eddie finaliza con un rostro triste Como se ve en las imágenes Con lo siguiente Ok agarra aire Tres pu** minutos Hazlo bien cabrón Échale cabeza wey Y sonó la campana Que inició el round número 12 Y con ello Canelo se levantó Para continuar con la guerra Un momento emotivo Único y fantástico Fue el del que todos fuimos testigos Donde Eddie sabía Que ya tenían perdida la pelea Y por ello le pidió a Saúl Dame lo mejor de ti en este round No inventes cosas raras Le dice No vas a poder noquearlo Un golpe y dos Y te mueves Esas fueron las últimas indicaciones De Eddie Reynoso En la segunda derrota De Saúl El Canelo Álvarez Que opina Un Eddie preocupado Con los sentimientos A flor de piel Porque aunque no estaba seguro Sabía que esa noche Iban a perder Con esto yo finalizo Este video Y como es costumbre Déjenme todos Sus pensamientos Aquí abajo En los comentarios Acerca de esta polémica Plática En la parte final De la pelea Entre Saúl El Canelo Álvarez Y Eddie Reynoso Y aquí yo les pregunto ¿Qué opinan De las últimas Instrucciones De Eddie? ¿Eran instrucciones De resignación? ¿O en serio Él pensaba Que Canelo Iba ganando La pelea? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!